Un saludo especial a mi compadre Víctor, muchas gracias. A Lessie y Valerio, estamos ready. Esto dice así. Ya, 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 ya. Pensé que te había olvidado, que te había olvidado y me ilusioné. Era parte de mi pasado, que te superaste, lo que lo has hecho hoy. Y que cante mi gente, ¿cómo dice? Me ando a estremecido, mi pobre corazoncito, sintió momentos bonitos, que contigo vivió. Cómo olvidar, hay todo aquello que vivimos los dos, y superar, todo aquello que entre los dos pasó. Y cómo olvidar, todo aquello que vivimos los dos, y superar, todo aquello que entre los dos pasó. Pienso que te estoy queriendo, y pase lo que pase, te recordaré. Te recordaré, esto que yo estoy sintiendo, lo siento hace tiempo con los montañés. Cómo olvidar, será mejor marcharme y olvidarme de ella, mi corazón. Y cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, qué. Mi pobre corazoncito, momentos bonitos, que contigo vivió. Todo aquello que vivimos los dos, y superar, todo aquello que entre los dos pasó. Y cómo olvidar, todo aquello que entre los dos pasó. Y superar, todo aquello que entre los dos pasó. Ey, ey, ey. Y ahora, yo quiero ver a todos el mundo pelucao, 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 pelucao. Te, 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 te. Cuando te veo, mami, los ojos se me ponen chiquitico, negra. Y cambia de revoluciones rapidito, mamá. Y eso es un subivaga, un subivaga. Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico, negra. Y cambia de revoluciones rapidito, mamá. Y eso es un subivaga, un subivaga. En el parquecito, ese es donde te di besito. Mi alma estremeció, mi pobre corazoncito. Sintió momentos bonitos, que contigo vivió. Ven, ven, ven. Cuando te veo, mamá. Ay, los ojos se me ponen chiquitico, negra. Y cambia de revoluciones rapidito. Y eso es un subivaga, un subivaga, un subivaga, que. Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico, negra. Y cambia de revoluciones rapidito. Y eso es un subivaga, un subivaga, que. Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico, mamá. Y cambia de revoluciones rapidito, mamá. Y eso es un subivaga, un subivaga, que. Porque al verte en el parquecito, ese es donde te di besito. Mi alma estremeció, mi pobre corazoncito Sintido momentos bonitos que contigo vivió